Para este viernes 24 de agosto, la Dirección Departamental de Tránsito anuncia los cortes que se realizarán en distintos puntos de la ciudad para la seguridad de los peregrinos, estos que se dirigen al Santuario de la Virgen de Chahuaya. De igual manera, para aquellas personas voluntarias que llevan alimentos y medicamentos a las diferentes paradas de la peregrinación, se les solicita tener precaución en el trayecto. Y empieza la peregrinación al Santuario de Chahuaya, mismo que la Dirección Departamental de Tránsito, a través de sus agentes de parada, se van a realizar los cortes establecidos, Rotonda Fuente de los Deseos, en la Avenida Lavanda, pasando en la Rotonda La Floreza, la Rotonda Los Leones, Rotonda Chorolque y el Cádiz de Doble Vía, se van a poner algunos efectivos para que ayude a pasar al peregrino. Entonces también recomendar a la población un poquito de paciencia y también vaya previniendo este tipo de los cortes, puesto que se va a realizar eso a partir de las 3 de la tarde, 4 de la tarde, ya vamos a empezar a cortar las vías, para que así tengamos un poquito más de seguridad, desguardar también la seguridad del peregrino. Hasta el Santuario de Chahuaya, tengo conocimiento que están yendo personas civiles, que están apoyando, mismo que se les están dando las autorizaciones necesarias para que lleven agua, café o té para los peregrinos, mismo que se les esté indicando que vayan con mucha precaución a 20 kilómetros por hora y con luces de parqueo para que tomen en cuenta la seguridad del peregrino. En las paradas con mayor aglomeración, los peregrinos podrán contar con la asistencia inmediata de primeros auxilios y otros servicios de acuerdo a lo informado por el director departamental de bomberos, quienes tendrán además ambulancias a la disposición y junto a esto, todo su personal capacitado para una pronta asistencia en caso de emergencias. La dirección departamental de bomberos obviamente va a acudir en el apoyo a la ciudadanía, lo que implica auxilio, prevención y todo lo que implica incluso la realización de curaciones a las personas y a los peregrinos. Establecer el servicio de ambulancias, tanto estacionario como fijo. En ese caso vamos a priorizar obviamente aquellos lugares donde exista mayor afluencia de personas y obviamente a la vez podamos tener la capacidad de poder desplazarnos. En ese entendido ya se ha dispuesto que todo el personal esté en estado de apronte. Como ustedes saben, tenemos personal de atención prehospitalaria que obviamente va a cumplir con este tipo de labor.